Bueno, mi nombre es Ibe Valderrama Vengo de Valera, Estado de Trujillo, Venezuela Estamos en el spa Adriana Prada, en el municipio de Girón Soy maestro colorista, también trabajo con depilaciones Y todo lo relacionado con la belleza de la mujer, hombres y niños Tenía una larga trayectoria en mi país como peluquera, como estilista No es fácil emprender aquí, porque nadie te conoce Entonces las personas pues siempre, al uno ser extranjero Siempre tienen como esa, será que trabaja bien Será que lo va a hacer bien Hola, mi nombre es Mayrene Tobón Ospino Soy investigadora del Instituto de Estudios Políticos De la Universidad Autónoma de Bucaramanga Desde el año 2017 realizamos la caracterización de los venezolanos en la ciudad de Bucaramanga Y toda su área metropolitana La población venezolana no se encontraba en condiciones de emigrar No solamente por su documento de viaje Es que Venezuela no era un país acostumbrado a expulsar migrantes Era un país receptor de migrantes De la noche a la mañana el país cambió Ya la plata no rinde, no se consigue comida Y si tienes dinero no tienes con qué comer Y esa es la situación que se está viendo en Venezuela Por eso nosotros buscamos una solución Y un bienestar para nuestros hijos y nuestras familias Una población que venía acostumbrada, el 50% de ellos A tener un empleo dependiente Pasan a ser migrantes y además a generar posibilidades de empleo Para ellos mismos, su entorno e incluso para el país Para los ciudadanos del país receptor Aquí me tocó empezar de cero Vine con muchas, muchísimas ganas de salir adelante De trabajar, de servirles a todos ustedes los colombianos Y a la persona que quiera, servirles con cariño Vemos como en el rango de los peluquerías, barberos El país receptor, los ciudadanos del país receptor Rechazan la presencia de venezolanos Porque las tarifas que cobran los ciudadanos venezolanos Van en detrimento del monto acostumbrado Es necesaria una acción inmediata del Estado colombiano Para poder contribuir a que esta situación de oferta y demanda Sea más equitativa Nosotros creemos que a medida que esto vaya regularizándose Pues esa fricción vaya disminuyendo Yo tengo confianza de que estemos aquí de paso Y de verdad no nos cierran la puerta Nosotros no vinimos a robarle nada a nadie Solamente queremos salir adelante Porque nos tocó lo que nos tocó La situación en que estamos Y lo que queremos trabajar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!